Y acá estamos nosotros con la otra mirada, ahora en Avenida Sarmiento al 1500. Este lugar se llama Las Palmeras, un emprendimiento de una familia chequeña y nosotros estamos acá con uno de los representantes de esta familia, justamente la familia Garófalo. Alcides, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La idea es convocar a la gente de Resistencia y de Corrientes también, que vengan al lugar a disfrutar de nuestra cocina y disfrutar del lugar también. Fue pensado justamente en un lugar con mucho espacio verde, tenemos un balcón como para disfrutar de las tardes, noches de Resistencia. En realidad es un restaurante, parrilla, pizzería, chopería. La gente puede comer lo que sea, lo piden y acá lo tienen. Lo que quieran. La especialidad vendría a ser parrilla, pero también tenemos diversos platos para ofrecer. También hay pastas, diversidad de sanguíes, pizzas, una variedad de pizzas. Tenemos ahí también un mural muy grande y un escenario preparado para espectáculos en vivo. Sí, sí. El escenario pintado por un artista chaqueño. La idea es que, no sé si todos los días, pero día por medio, traer un grupo de folclore, una banda, un grupo de jazz. El local está abierto todos los días, excepto lunes, mediodía y noche. Un tema importante también es el tema de la reserva, ¿no? Sí, estamos haciendo reserva. La gente viene a hacer la reserva o a través de nuestro teléfono, es 433-685. Pueden hacer la reserva. Lo que sí le pedimos en el horario, por ahí, que respeten los horarios que reservan, porque hay mucha gente pidiendo reserva. Entonces es una tolerancia de 15 a 20 minutos en la reserva. Pueden hacer la reserva o, si no, venir directamente. Yo, como representante de la familia Garofalo, los invito a que vengan y los esperamos el fin de semana o cualquier día entre semana. A disfrutar del lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!